La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Nos han sumado muchísimas personas, diferentes sindicatos, diferentes asociaciones Los padres de familia están con nosotros de igual forma Seguimos sumando gente El movimiento está para adelante Estamos en buen camino Es la organización que se tiene Nosotros no podemos dejar, bueno los maestros no pueden dejar de lado las clases Por lo tanto se tomaron decisiones allá a ellos, la ministerio, las desconozco Pero hasta donde sea grandes rasgos Regresan a clases un grupo Los siguientes apoyan Turno despertino apoya en la mañana Turno matutino apoya en la tarde La normal continúa sin clases La normal continúa en paro hasta tener una respuesta del gobernador En lo que estamos buscando Ya han tenido mesas de diálogo Claro que sí Sí, hemos tenido mesas de diálogo con el Congreso Estamos involucrados en eso Se nos resolvieron algunos puntos Pero bueno, nuestras exigencias son mayores Y no atañen a un solo filtro Entonces estamos buscando otras vías El Congreso nos ofrece disposición total En canal de diálogo Estamos en las mesas de trabajo Están dispuestos a escucharnos Ya se están atendiendo nuestras peticiones Estamos en el proceso de armonizar las leyes Estamos esperando obviamente la calendarización de esas mesas de trabajo Que ellos determinarán Y nosotros estamos invitadísimos a participar En este movimiento somos aproximadamente 2.500, 2.700 alumnos en este movimiento De las cinco normales públicas del Estado La petición fundamental Obviamente que se atienden todas nuestras necesidades De donde nació este movimiento Es estructurar la ley Derogar si es posible algunos artículos De no ser posible, bueno mínimo armonizarlos Para que todos salgamos beneficiados de esta organización Hay brigadas que andan en toda la ciudad Pero también estamos esperando gente O recibiendo gente en la normal veracruzana Y están las mesas de firma, mesas de trabajo Ahí se pueden recibir En estas marchas traemos hojas Ahorita las vamos a pasar por aquí ¿Requisitos? Requisitos, nada Está nada más el folio de su credencial de lector Y la firma y listo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.